Radio Noticias 99.9 Un hombre estaba, el vecino estaba retirando a dos y el otro quedó atrapado por la llama que es de cinco años. Y bueno, se trabajó a propagar todo y es una vivienda que más o menos de tres por cuatro ahí estaban ellos alojados con una estufa, estaban todos ahí. ¿Es una casa precaria? No, 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 es una casa de material, bien, bien, es una casa, no es precaria, es una casa grande. Tiene living, comedor, todo, todo bien grande. Bien, ¿y los chiquitos se encontraban solos en ese momento? Sí, solo porque la madre había salido en un momento no sé hasta dónde y lo había dejado, hacía un ratito que había salido. Todavía eso lo está detallando, pero sí, suponemos que sí, que puede ser que haya caído las cubijas sobre la estufa por el frío, ese es el frío que hacía y eso es lo que ocurrió, ¿viste? Es lo que llevó a la tragedia, a la tragedia, ahí está. Sí, sí, el vecino de ahí, sí, porque automáticamente era tal indero con él, sintió mucho olor, sintió el coso y cuando abrió la puerta ya se encontró con que estaba la llama más saliendo que lo que estaba coso. Y no le permitía entrar hasta que se envolvió y entró y sacó a los dos chicos. Bueno. Y le quedó uno pobre que no pudo, ¿viste? Sí, uno solo estaba pidiendo auxilio, que es cuando se salió el vecino, el más grande, que es la nenita de 10 años, es la que gritó, y él como ya estaba medio como entre despierto, porque estaba sintiendo el olor a quemado y eso, la nena a gritar, la sintió seguida y se largó pensando que era una esposa y estaba la llama ya saliendo a la puerta.